Las obras de agosto y septiembre. Este fue un paquete especial para agosto a costo. Consta de una plancha automática de vapor con 27 orificios, Black & Decker, y un juego de cubiertos con EIDA de 24 piezas, acero inoxidable, terminado en este. Sobraron 320 paquetes y los vamos a vender a 109.000 pesos. Hasta que se acaben en las cuatro tiendas básicas.